Los tres son goleadores. Señores amigos de todo el país, se movió la gordita, la mía de todos, arrancó ya el partido. Cuando uno ve el claro, puede mandar un disparo a un gol, gol, gol. ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol de Pérez! ¡Qué momento, qué susto, qué drama! ¡Aparece Pérez! ¡A los 11 minutos, gol! Gol de comerciantes unidos. Todos estaban atentos a lo que decía la autoridad del partido. Aparece Pérez, la pelota quieta, el tiro de esquina. Ante los 12 minutos, aquí está la pelota lanzada a la zona que quema. Buscaba la segunda jugada, llegaba el palo y la pelota pica adentro. La pelota picó dentro. Sí, una buena jugada, ¿no? Principalmente que... Miren el pivoteo. El pivoteo de Brundo, ¿no? De Brundo. Que da para... y Pérez que anticipa al arquero Heredia. Acá estamos viendo. Pérez se mueve muy bien en el área. Y la pelota entró, ¿eh? Y es goleador este paraguayo. Está la gordita, la mía de todos, el centro. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Laura! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Otra vez el tiro de esquina, otra vez la pelota quieta. La famosa táctica fija en la agonía del primer tiempo. Apareció el lateral, apareció Laura. Y pone el segundo grito de gol en Cutervo. Gane local. Gana Comerciantes Unidos. Dos a cero. A la bocana. Lo hizo Laura. ¡Golazo! Ahí en el primer palo. El primer palo. Y tenía un hombre ahí. Un hombre había puesto Heredia, ¿no? Sí, pero anticipa muy bien, ¿no? Sí. Si el cabezazo de Laura sale potente. Y le da sorprende después a la defensa. Había cada vez el balón detenido o disparo en media distancia, ¿no? Las alternativas para poder descontar. Muy bien, el seminario Pérez explica. Goizueta, el gol de Goizueta. El tercero va Goizueta, Goizueta. ¡Golazo! Estudio Goizueta. Me pongo de pie, Edwin Goizueta. En el segundo tiempo robaron una pelota. La armaron de contra. ¡Qué buena transición! ¡Qué buena contra asociada combinativa! Y qué bien define Edwin Goizueta. El cuterbo. Comerciantes Unidos 3. La bocana 0. Lo comentaba, ¿no? Que podía suceder. Porque, lógico, había retrocedido su línea comerciante buscando justamente estos espacios. Pierde el valor la bocana. Y Goizueta, una muy buena jugada por tu habilidad ahí a descontar. Buscar el espacio para su pie derecho. Y disparo bajo, rasante, al palo derecho. Anota el tercer gol, ¿no? Ese es el premio a su buena actuación. Sí, al del chico particularmente. Ha inquietado bastante con el tiro a media distancia. Hasta que encontró el premio. Encontró su gol. Así, pero... El Malinga, que aguante la pelota para sumar, gente. A ver quién colabora con el Malinga. Va Bailón. El esfuerzo de Pérez. Ganó Bailón. Pica Borges. Va Borges. Borges. Gol. 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 Grítelo. Gol. Gol. De la bocana. Gol del Bajo Piura. La bocana, la bocana, la bocana. Una pelota que robó bien el Jalicinho Bailón. Para poder habilitar, para poder filtrar una pelota. Le marcó el pase. Buena asistencia, buen movimiento. Y mejor aún la definición de Borges. Comerciantes tres. La bocana uno. Bien la diagonal es fuera de Borges. Y saca el goleador, no hay nada que hacer. Saca bien el zurdazo. Y la pone al otro palo. Cruzada, así es y... Segundo tiempo. Se mueve Mauleya. Va con Toyanis. Seguro viene Rosales. No había aparecido. Uy, qué pelota para Goizueta. Va Goizueta. Goizueta. Le quedó el partido. Cerró el partido. Sentenció el juego Goizueta. Gol. Sí. Estudio Goizueta. Me pongo de pie. A los 42 minutos del segundo tiempo. Una pelota larga. Una pelota profunda. Una pelota letal. Donde aparece Goizueta. Dejó la mitad de la cancha. Dejó la banda. Y se pone la del goleador. Goizueta. Comerciante S4. La bocana uno. Lo hizo Edwin. Goizueta. Y era de esperar también, ¿no? Porque se había lanzado al ataque para descontar. Justamente Bailón hizo una jugada peligrosa. Pero este saque rápido, ¿no? Al fondo Goizueta gana muy bien de espalda. Ahí estamos viendo. El balón le queda y de izquierda. Cruzado. Todo anota. Muy bien. Muy bien que este chico... Qué buen partido el chico este. Sí. Con dos goles. Y momentos precisos, ¿no? Sí. Gracias por ver el video.